Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com Vamos con un nuevo vídeo de biología Seguimos desarrollando el tema de enzimas Y en esta ocasión voy a hablaros de lo que es la regulación de la actividad enzimática Cómo se regula la actividad de una enzima Y también dentro de este vídeo el objetivo es que entendáis que son las enzimas alostéricas ¿De acuerdo? Bien, mirad Las rutas metabólicas, que ya vimos en otro vídeo Es necesario que su velocidad esté controlada, de alguna manera, esté regulada Ya que las necesidades de las células no van a ser las mismas en todo momento Es decir, habrá momentos o situaciones en las cuales es necesario Es necesario que la actividad de la célula va a ser alta En otros casos la actividad de la célula va a ser más baja Y por lo tanto la actividad enzimática se va a tener que adaptar A esas diferentes situaciones de la célula Se trata en definitiva que La actividad enzimática no sea siempre la misma No vaya siempre a una determinada velocidad Que bien en unas ocasiones puede que sea necesario Pero en otras únicamente estaríamos malgastando materiales Que se puede llamar de una manera Malgastando energía porque las necesidades de la célula no son tan altas como para recorrer a esas velocidades Entonces, para evitar malgastar materiales Para evitar malgastar energía En obtener unos productos que lógicamente no van a ser necesarios En ese determinado momento por la célula Pues es necesario regular la actividad De tal manera que cuando un producto es necesario Pues tiene que haber los suficientes mecanismos Como para acelerar las reacciones que conducen o que llevan a esa formación En definitiva se trata de controlar y regular la velocidad de las diferentes rutas metabólicas Adaptándolas a las necesidades en ese momento de esa célula ¿De acuerdo? Bien, existen dos mecanismos principales Mediante los cuales se lleva a cabo la regulación de la velocidad de los diferentes procesos metabólicos Uno es mediante un control genético Y otro mediante el control de la acción o de la actividad enzimática Vamos a ir viendo cada uno de ellos Bien, el control genético se basa en una activación o en una inhibición De la síntesis de las enzimas que van a intervenir en los procesos concretos En esos determinados procesos ¿De acuerdo? Según sean o no necesarios para que se verifique dicho proceso Es decir, estamos hablando de que las enzimas son unas proteínas Por lo tanto se va a aumentar o va a disminuir la síntesis de esa proteína En función de las necesidades Y lógicamente eso, como ya hemos visto en el tema de los ácidos nucleicos Tiene un control genético Por otro lado Está el control enzimático El control enzimático consiste en bien aumentar o bien disminuir la actividad de la enzima La actividad de la enzima que evidentemente está formada o está sintetizada ¿De acuerdo? Eso sí, sin modificar la cantidad total de moléculas enzimáticas ¿De acuerdo? Es decir, con las moléculas enzimáticas que ya han sido sintetizadas ¿De acuerdo? Ahora lo que se trata es de aumentar o de disminuir su actividad en función de las necesidades Este tipo de controles lo que va a asegurar es de una manera más rápida Porque ya no es necesario recurrir a la síntesis de las enzimas O sea, va a regular o asegurarnos un control mucho más rápido que el genético En cuanto a la actividad de una determinada enzima en función de las necesidades que tenga esa célula ¿De acuerdo? Bien, estos serían entonces los dos controles El tipo de control genético y el control enzimático Bien, y aquí es donde entran ahora las enzimas alostéricas Que os decía que aparte de ver en este tema el control de la actividad enzimática Y vamos a ver las enzimas alostéricas ¿Por qué? Porque el prototipo, el tipo de enzimas que van a variar su función Que van a variar su actividad, mejor dicho, en función de las necesidades Son lo que se conocen como enzimas alostéricas ¿De acuerdo? Estas enzimas alostéricas presentan las siguientes características Como norma general Tienen estructura cuaternaria Es decir, ya que cada molécula va a estar formada por varias subunidades Y cada una de ellas va a presentar un centro activo Donde se va a unir un sustrato Fijaros entonces, estructura cuaternaria Cada molécula está formada por varias subunidades Y en cada subunidad tiene un centro activo Y en él se va a unir el sustrato ¿De acuerdo? Además, el centro activo presenta otros lugares de unión Que se denominan centros reguladores A los cuales se puede unir de manera específica Y de modo reversible Lo que es la molécula reguladora Que es la que va a encargarse de aumentar la actividad enzimática O de disminuirla ¿De acuerdo? ¿Se está entendiendo? Tenéis en el dibujo, en el esquema que tenéis ahora mismo en pantalla Lo que sería la enzima alostérica Veis las cuatro subunidades ¿De acuerdo? Y veis como tiene los centros activos correspondientes Cuatro centros activos Porque tiene cuatro subunidades Porque decíamos que tenía estructura cuaternaria Pero además de tener los lugares de unión al sustrato Presentan también los centros reguladores Donde se pueden unir Donde se pueden unir los reguladores positivos Es decir, activadores o los inhibidores ¿De acuerdo? ¿Está entendido bien esto? Vale Continúa el esquema entonces Ahí en la pantalla Porque va a sernos útil En lo que viene a continuación Bien, ahí podéis ver en el esquema Que aparece en la parte de la derecha Estado catalítico R Y aparece también estado catalítico T Bien, ¿qué significa eso? Bien, vamos a ver Si el centro regulador Es decir, donde se va a unir la sustancia reguladora Se encuentra vacío El enzima va a actuar a una velocidad normal Es decir, sin aumentar Y sin disminuir su velocidad Ahora Si al centro regulador Se une una molécula activadora La enzima va a pasar A un estado de conformación diferente Con lo cual Va a pasar de un estado normal A un estado de mayor actividad Es lo que se conoce como estado catalítico R O forma R Si por el contrario Se une una molécula inhibidora La enzima pasa a una actividad catalítica menor ¿De acuerdo? Es la forma T O es el estado catalítico T Ahí tenéis los dos casos Los dos casos en el esquema Por eso os decía Que nos iba a ser útil Los dos casos En los cuales se produce Veis el estado catalítico R Y el estado catalítico T También es importante Como cuarta característica Dentro de Dentro de los De las enzimas alostéricas Es el cooperativismo Que existe Entre las cuatro subunidades Que forman La enzima alostérica Es lo que se conoce también Como transmisión alostérica Entre las diferentes subunidades ¿Qué significa esto? Bien Significa que Bueno Recordad que se trata De una enzima Que tiene estructura cuaternaria Y tiene cuatro subunidades ¿De acuerdo? Y cada subunidad Tiene su centro activo correspondiente ¿De acuerdo? Muy bien Entonces Esto significa La transmisión alostérica Significa Que la activación Que se produce La activación De una de ellas Subunidades ¿Vale? Va a provocar El mismo efecto En la actividad De las cuatro subunidades No solamente En cuanto a la unidad A la subunidad En la cual Se ha producido La unión Del regulador Sino que El aumento De la actividad Enzimática Va a afectar A todas las subunidades De esa Enzima alostérica Esto es la transmisión Alostérica ¿De acuerdo? Esto que va a permitir Pues va a permitir Una transformación Más rápida De las moléculas Del sustrato ¿De acuerdo? Esto es la explicación De que por ello Un pequeño aumento En la concentración De sustrato Va a provocar Un aumento considerable En la velocidad De la reacción ¿De acuerdo? Es decir Por debido A esta transmisión Alostérica Que es la transmisión De la actividad Bien positiva O bien negativa Que se produce Al resto de subunidades De la enzima Una vez que se ha producido La unión De un activador Mejor dicho De un regulador A una de las subunidades De esa enzima ¿Se está entendiéndose? Vale Bien La regulación Alostérica Produce Una representación Gráfica En forma de curva SIGMOIDA Como la que tenéis Ahora mismo En pantalla Mirad Ahí tenéis Una cinética Una gráfica De la velocidad De la velocidad De reacción Y veis Como señalado Con una flecha Tenéis la curva Que seguiría Una enzima La velocidad De la reacción En cuanto a la enzima Este normal Y a la derecha Veis la forma De S Forma Alostérica La cuestión Es que para alcanzar La velocidad Máxima En el caso De la gráfica De la izquierda De acuerdo La concentración De sustrato Es mucho más pequeña Que en el caso De la situación O de la enzima Alostérica Es decir Aquí lo que estaríamos Hablando Es Como veis De que para alcanzar Una determinada velocidad Se necesita Una mayor cantidad De sustrato Por lo tanto Estaríamos hablando De un efecto Inhibidor De acuerdo El efecto activador Sería cuando Cuando para alcanzar La velocidad máxima Necesitaría Una menor concentración De sustrato La gráfica roja La curva roja La forma Sismoidea De esa gráfica De color rojo Se puede desplazar Hacia la derecha O se puede desplazar Hacia la izquierda Si En función De que tipo De que tipo De modulador Tenemos Si es un activador La curva Sismoidea Irá a la izquierda Y si es un inhibidor La curva Irá a la derecha De acuerdo ¿Está entendido esto? Muy bien Entonces lógicamente Las enzimas alostéricas Van a resultar Fundamentales Para regular Todas las rutas Todas las rutas Metabólicas Bien En este sentido También continuar Diciendo que Como norma general En los procesos Metabólicos La primera enzima O una de las primeras Es una enzima Alostérica Y los reguladores Negativos Son los productos Finales de esas rutas Metabólicas Es decir Que cuando hay una Cuando la concentración De producto final Comienza a aumentar Por encima de las necesidades De la propia célula Ese mismo producto Ese mismo producto Que se está produciendo En exceso Para evitar que se siga produciendo Va a actuar Como Va a actuar Como modulador Como regulador Uniéndose al centro Regulador De la enzima alostérica Iniciando en este caso Un cambio en su conformación Para que pase A la forma T Es decir Acordaos de lo que decíamos antes Con lo cual Se produce una inhibición En el proceso Y deja de formarse Y deja de formarse El producto final Que se estaba produciendo En cantidades Que ya no son necesarias Por la célula Este tipo de regulación Alostérica Se denomina Retroinhibición O retroalimentación Negativa Y esto Evidentemente Supone un ahorro energético Para la célula ¿Vale? Y también decir Que es reversible Es decir Si la concentración De producto Comienza a disminuir ¿Vale? Las moléculas de producto Dejan de estar unidas A los centros reguladores De la enzima alostérica Y de nuevo La enzima Vuelve a A seguir Con su actividad Con su actividad normal Bien Y en otras ocasiones Es posible ver Que en una determinada Ruta metabólica El regulador positivo Ya no antes Antes era O se hablaba de un caso De regulación De regulador negativo Que era el producto Pero aquí en este caso Digo que En muchas rutas metabólicas El regulador positivo Son las propias moléculas Del sustrato Que hay inicialmente ¿De acuerdo? Como estáis viendo Ahí en el esquema Estos enzimas A los téricos Van a ser activados Por el propio Por el sustrato De tal manera Que van a responder Aumentando su actividad Frente a la cantidad excesiva A las concentraciones excesivas De sustrato Para que sea alimentado O perdón Para que sea eliminado ¿De acuerdo? Entonces Ahí tenéis Un caso De retroalimentación negativa Os he puesto Un esquema El esquema De cada uno de ellos De retroalimentación negativa Y el caso De retroalimentación O de activación ¿Vale? En un caso Es el producto El que impide O el que inhibe La actividad enzimática Y en otro caso Es el sustrato El que favorece O aumenta Su actividad ¿De acuerdo? Bien Pues este es entonces El tema que quería ver En este vídeo La regulación De la actividad enzimática ¿Qué es Una enzima alostérica? ¿Qué es una forma R? ¿Qué es una forma T? ¿Qué es un regulador? ¿Qué es una Retroalimentación negativa? ¿O una activación A partir de sustrato? ¿De acuerdo? Bien Pues espero que lo hayáis entendido ¿Vale? Y como siempre Gracias por ver los vídeos Y gracias por estar ahí